Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba ahí con perreando y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego, que no se enamore hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego, que no se enamore hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame buscar mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me levantó Yo estaba en la disco perreando 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 Me regalaste, me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llevo a la querella Ya no me eches la culpa, culpa es la vida Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé qué rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasama noche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser impiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco peleando Y con ella me robo Ua Yo estaba en la disco peleando Ua Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando